¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando la revista de Magazine en este ya martes 10 de noviembre del 2015. Mi nombre es Gloria Frías y con mucho gusto te damos la bienvenida a este espacio de revista. Hoy tenemos un tema, creemos que también te puede resultar interesante aquí para la revista de Magazine. Vamos a hablar esta tarde sobre lo que son la importancia de cultivar valores en la familia, las familias democráticas. ¿Qué se entiende como una familia democrática, verdad? De eso vamos a platicar el día de hoy, así que te invito a que te quedes con nosotros. Se dice que la familia es la base de la sociedad y hay una gran verdad también en eso. ¿Qué está pasando ahorita con las familias y hacia dónde vamos si no tomamos las riendas bien de quienes dirigimos las familias? ¿Hacia dónde pueden acabar estas nuevas generaciones? De eso vamos a platicar el día de hoy, son las 2 de la tarde con 9 minutos. Yo agradezco a Rosy que está en la producción, a Arturo en los teléfonos, en los controles de audio y en los teléfonos. Usted va a atender Jessy, al igual también que el apoyo que nos da para la imagen con César Paz en la plataforma de radiomujer.com.mx. A través de las líneas 3122-1190-3647-1883, ustedes entran en contacto con nosotros, con sus comentarios. Nos encanta que también nos enriquezcan el programa con sus comentarios, sus opiniones. Y a través del 333-822-3208, ustedes también entran en contacto vía WhatsApp o al igual que las redes sociales. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina a Rosa Chávez. Ella es psicoterapeuta, escritora y conferencista. Y precisamente a raíz de este tema que viene a propósito de un nuevo libro que tiene que se llama Democracia, Semillas a Cultivar desde la Familia. Muy bien. Buenas tardes, Rosy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Es el más reciente libro que tienes, ¿verdad? Sí, hace poquito apenas lo presenté. ¿Por qué esos temas, Rosy? Pues fíjate que ese tema ya hace tiempo que estuvo así, primero empezó con un ensayo y después le fui agregando. Dándome cuenta, igual que otro de mis libros que se llama Los Padres Malabaristas, de las necesidades de la familia y de la sociedad. O sea, los dos tenemos que caminar juntos, ¿sí? Y bien curioso que es que ayer, fíjate cómo cuando te hacen preguntas o comentarios en el Face, te das cuenta lo que en realidad piensa la gente. Y entonces es interesante porque me dice uno, oiga, eso de una familia democrática, porque me pregunto, oye, ¿eso qué es? Esta persona vive en Estados Unidos. Entonces le dije, dice, suena a utopía. Y en realidad, sí, porque nunca nos hemos puesto a pensar qué modelo de familia tenemos en nuestras casas, ¿no? Entonces yo ya después me empecé a dar cuenta, dije, ¿qué modelo de familia tuve yo? Bueno, la mía fue autoritaria, como eran las anteriores, ¿no? Y que llevaban muy bien los padres la autoridad sin saber, porque nada más repetían modelos, ¿no? Así me educaron a mí, así te educó a ti. Claro, entonces era con un total respeto. Y luego era, sí, incluso si tú pensabas mal de ellos o querías criticar a los papás, sentías culpa. Porque, bueno, somos culturas donde nos han inculcado la culpa de todo, o sea, hasta la heredada, pues. Entonces es difícil identificar eso. Y entonces no podrías tú criticar a los papás, aunque los padres fueran golpeadores, abusivos, tuvieras un padre alcohólico. Pero fíjate que personas que tengo yo ya adultas en consulta y que les da un trabajo decir que su padre fue golpeador y que era un alcohólico, o sea, no quieren tocar esa parte, ¿no? Porque no lo quieren reconocer o no quieren hablar de ello. Como te digo, sienten culpa de criticarlos. A pesar de que a lo mejor. A pesar de que, sí, sí, sí. Y de que hicieron cosas bárbaras, ok. Entiendo que el papá, o incluso algunas mamás, ¿no? Sí. Hoy en día se da más que las mujeres también ser alcohólicas, pero anteriormente era así como una vergüencísima que alguna mamá fuera alcohólica. Entonces, no quieren tocar esa parte por vergüenza. Están como confundidas entre el miedo y la vergüenza, ¿no? Y la culpa de decir, bueno, este, es que, bueno, él fue así. Luego, luego lo tapa. Lo justifica. Lo justifica, ¿no? Este, bueno, es que a veces golpeaba a mi mamá, pero es que ella, así, ¿no, no? O sea, y bueno, hoy está esta generación todo lo contrario. Los hijos no nos respetan. No. O sea, pasaron al extremo y no nos respetan. No, no tienen la figura de autoridad. Sí, y como se les ha dado a los niños tantos derechos, pero poco les exigimos sus obligaciones. Entonces, estas generaciones se han vuelto muy irreverentes, ¿no? Y, pues, en muchas escuelas se cansan de que los niños sean tan contestones y lo que hacen es correrlos de la escuela, ¿no? Y a veces ves niños que van de una escuela a otra, ¿no? No, ya dentro de en casa, en las familias, pues, están con una rivalidad con papás desde los 5, 8 años, 10 años, porque ya los ven como, como... Y las mamás, al no saber qué hacer, acaban haciendo lo que ellos quieren, ¿sí? Y les preguntan a ellos y entonces, bueno, les van dando más poder. Entonces, me preguntan de las familias. Mira, de acuerdo a lo que yo, digamos, a mi tesis del libro es, manejo tres tipos de familias. Tres tipos de familias. ¿Le parece, Rosa? Sí, la democrática, autoritarias y permisivas. Y ahorita regresamos. Después de la pausa, ¿no las desarrollas? Claro, regresamos. Para ir identificándolas, quizás vamos a identificar a cuál de esas perteneces. En cuál, exacto. Ojalá, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. El libro se llama... Democracia, semillas a cultivar desde la familia. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Dos de la tarde con 19 minutos. Dos, déjenme decirles que nos trajo Rosy Chávez un ejemplar de su nuevo libro, Democracia, semillas a cultivar desde la familia, de Rosa Chávez Cárdenas. Y lo vamos a regalar aquí entre el público que nos está escuchando. Ojalá puedan comentarnos algo sobre cómo es su familia. Es más, ¿cómo podría o creen ustedes que es su familia? De estos tres tipos que anunció Rosy hace ratito antes de salir de la pausa, que son autoritaria, democrática y permisiva. ¿Cuál sería, en dónde encajaría tu familia? ¿En la democrática, en la autoritaria o en la permisiva? Y ahorita también lo va a ir desarrollando, Rosy, cómo podemos identificarlas para ver si nos queda al saco, ¿verdad? Claro, claro. A ver cómo... Y fíjate que unas están mezcladas, ¿no? Tienen de las... O sea, no son puras, pues. Mira, la democrática es la ideal. Por eso fue mi interés de hacer este libro, porque dicen que nuestro país está en democracia. Y la verdad es que, híjole, en un incipiente democracia que apenas cuenta nuestro voto. Y además, una desconfianza, porque la gente ni siquiera cree que las elecciones sean honestas, ¿no? ¿Qué se entiende por democracia? Sí, es el poder de las mayorías. O sea, en palabras así sencillas, sí. Y dice una frase, este dice, de Thomas Jefferson, que dice, es el poder de las mayorías donde el 51% dice, va a tomar decisiones y por los otros van a acabar molestos, ¿no? O sea, y entonces es un peligro que ese 51% tome una decisión sin estar maduro, sin estar preparado. Porque los otros, puede que los otros se sientan que están tan bien o que son tan buenos, porque luego así dicen, ¿no? No, es que nosotros somos los buenos, pero a veces esos buenos no hacen nada. Y entonces los otros que son los más activos, los más ruidosos, puede que ganen cualquier elección o cualquier decisión, ¿no? Entonces, eso es un peligro. Entonces, los que nos creemos buenos, los que nos creemos que no hacemos daño a los demás, tenemos que estar activos, porque los otros están muy, muy movidos. Claro. ¿Sí? Y bueno. ¿Cómo identificar entonces la familia democrática? Ajá. Entonces, en la familia, para que una familia sea democrática, se tiene que educar desde pequeños en la responsabilidad, hacerlos responsables. ¿Qué hacían antes? Este, comparando a mis tiempos, o sea, los anteriores, donde nosotros sabíamos que teníamos que hacer la tarea, y los papás no nos ayudaban a hacer la tarea, ¿sí? Ni siquiera se enteraban más que cuando les enseñaban las calificaciones. ¿Y qué hacían antes si un niño iba mal en la escuela? Pues, no había, no lo sabían mandar con alguien a que le ayudara, cuando mucho, alguna maestra particular que le diera algunas clasecitas. Pero hay muchos que truncaron sus estudios, truncaron su vida, porque no les pudieron ayudar, porque eran niños que reprobaban o que no podían avanzar. No hubo alguien que los motivara o que los encausara. No, o que creyeran que necesitaban cierta ayuda. Claro. Entonces, ya eran declarados como tontos o... Burros. De hecho, burros, muchos, este, hasta maestros le decían, este niño no sirve para el estudiar. Y la verdad que yo me he encontrado... Mejor van a trabajar. Y la verdad que yo me he encontrado con esos que no fueron a la universidad, pero que son buenísimos empresarios, ¿eh? Curiosamente, ¿no? Sí. Pero que tuvieron a lo mejor algún problema de dislexia, de dislalia, o discalculia, que es la dificultad para las matemáticas. Y nunca les pusieron atención. Nunca les ayudaron. Y claro, con el tiempo, el cerebro, mira, el cerebro es tan maravilloso, es tan plástico, que él solo va haciendo sus propias trampas. Entonces, yo creo que yo tengo algún problema, porque a mí, por ejemplo, fechas, este, cosas de cuestión de números, también se me pasa o se me olvidan. Y a lo mejor tuve algún problema, porque sí tenía, cuando los exámenes, problemas con los exámenes de matemáticas, ¿no? Este, debo haber necesitado ayuda, pero con el tiempo uno va haciendo trampas, ¿sí? Para ayudarte en ese sentido. Entonces, por eso esas personas ya están de empresarios, pusieron algún negocio, se dedicaron a otra cosa, este, y todavía se sienten mal por decir que no tienen una licenciatura. Bueno, pero no se usaba que te llevaran. Y de hecho, a la fecha, muchas personas que me llevan niños, este, lo llevan porque ya de plano les exigieron en la escuela, pero no porque estén, este, en su código, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, volvemos a la familia democrática. Entonces, lo primero es eso, en la responsabilidad, ¿no? Educar en la responsabilidad. Sí. ¿Qué sería? Fíjate. ¿Qué sería? ¿Rompiste algo? Fíjate, fíjate bien en este detalle, que yo recuerdo que mi hijo, esto, que estuvo en una escuela, este, muy personalizada, que ahí te enseñaban a hacerte responsable de tus actos, por ejemplo, y en mi casa pasó lo mismo. Se rompió algo y resulta que nadie fue, algún fantasma. Y entonces mi hijo me decía, yo, yo lo hice. ¿Y qué sucede? Bueno, una madre regañona o gritona, o sea, va a enojar en el momento, y puede que lo ofendas y demás, y después le va a dar temor decir la verdad, ¿no? Entonces, yo, bueno, pues ya está roto. No, entonces, hacerle entender que ofrezca disculpas o si tiene el ahorros, o si tiene este ahorros, pues entonces decir, bueno, pues lo vas a comprar. Entonces, esa es una manera de hacerte responsable, ¿no? De que la parte acepte y la otra parte no juzgue ofendiendo. O el clásico de que derrama al niño el líquido en la mesa y, ay, qué tonto eres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hace eso? Repetitivo, ¿sí? Entonces, lo estás reforzando y él lo va a seguir haciendo. O sea, va a tirar en la mañana la leche y van a salir todos regañados y haciendo un caos todos peleados. En una familia democrática lo que se hace es no regañarlo. Guarda silencio. Pero lo ayudas a que él limpie. Exacto. Tú, mira, sin hablar, le acercas el trapito y que limpie, guarda silencio, y entonces él no se va a sentir un tonto y no lo vas a estar reforzando. Al contrario, vas a extinguir esa conducta. ¿Por qué? Porque en la mañana hay mucho estrés. Todos salimos corriendo, ¿no? Entonces, suceden cosas, ok, ya has hecho algo encima y eso, pero si tú gritas y te hace, vas a sacar todo el estrés que tú traes sobre él y se hace repetitivo. Bueno, entonces, sobre todo te decía esto, aceptar, ¿sí? Porque luego, fíjate, ¿qué sucede en las familias permisivas? Mira, el otro día quedé impresionada de un niño en mi consulta. Deja la mamá su bolsa y traía demasiadas cosas y el niño, sacándole todo el dinero, todo lo, volteó la bolsa y ella no le decía nada. Y a mí, qué curioso, fíjate, en el consuelo te muestran todo lo malo, ¿sí? No se planea, pero todo lo malo. Entonces, le dije yo, esto sucede siempre, ¿sí? ¿Por qué no le dices nada? ¿Por qué no le dices nada? ¿Verdad? Ay, pues es que siempre me lo hace. No, entonces ya empiezo a darme cuenta, sí, porque ella le permite tanto. Cancha abierta, ¿verdad? Pues sí, entonces, bueno, esas son cosas muy profundas, pero luego te das cuenta que por qué lo sobreprotege y de eso se trata la terapia. Sí, pero por ejemplo, ahí entraría. Se trata la terapia, de saber por qué lo sobreprotege, ¿no? Volviendo a la familia democrática, ahí entraría el respeto, o sea, respeto. Inmediatamente lo paras, espérate, esto es privado y a mí no me vas a sacar nada. ¿Verdad? Y entonces, pues el niño inmediatamente le pones una. Entonces, en la familia democrática tiene que haber una autoridad firme, firme. O sea, si no es firme, es una familia permisiva que le permite todo. Entonces, familias mixtas que a veces sí, que a veces no, pues es las que tenemos ahorita. ¿Y qué hacen? Pues es un broncono, porque entonces los hijos se hacen bien listos y consiguen lo que quieren. Porque ya saben que vas a ser flexible. ¿Y en el otro polo, la familia autoritaria, que es a base de golpes o de...? Sí, de poder. ¿De poder? Utilizan el poder, porque soy tu madre, porque soy tu padre, y entonces el poder puede ser, claro. Sí, y los castigos. Bueno, hay niños, me acuerdo unos que fueron a consulta, debían un año de no ver tele. O sea, cada semana era no vest tele, no vest tele, no vest tele. Entonces, ya era un año el que debían, ¿no? En otra que le permitían tomar refresco, y me acuerdo un día que llegaron, y resulta que el niño iba en la calle, entrando a su casa, y se quedó sorprendido de que llevaba el refresco, ¿no? Entonces, hay cosas que se prohíben, o sea, tienes que prohibir ciertas cosas, pero enseñándoles o mostrándoles, no con castigos ni con miedo, sino enseñándoles y mostrando que aquello no es bueno para ti. ¿Verdad? Volvemos nuevamente a ser responsable de... De sí mismo, ¿no? De sí mismo. Claro, sí. Entonces, otra, mira, otro detalle bien simplote es en el baño, ¿no? Por ejemplo, este, digo, te voy a decir, esto va a parecer muy simple, ¿no? Pero, por ejemplo, sécate adentro del baño, porque luego, ¿qué hacen? Un mojadero afuera. Y la pobre madre, enojada, cansada, y ellos no hacen nada. Sécate adentro, no salgas hasta que te seques bien, para que no hagas este mojadero, y no dejes nada tirado. Cosas simples, y que no tienes que estar todos los días cantándoselas porque no las graban. Ni amenazándolos. Porque no las graban. El chiste es una vez, y luego supervisar que aquello se dé. ¿Y si no se da? Entonces, tienes que ver qué estás haciendo mal tú. Ok. ¿Verdad? Que difícilmente... No le eches la culpa. Vemos hacia nosotros, ¿eh? Ah, pues de eso se trata, ¿no? De que te observes, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Yo estoy poniendo el mal ejemplo y les estoy exigiendo que ellos hagan eso? Ahí está, puede que sea el problema, ¿sí? O el otro es que nada más superviso un tiempito y luego ya se me olvida. Aflojo, como dice. Y otra vez aflojo. Eso es lo que te digo, las mixtas, ¿no? ¿Qué otra cosa se enseña a tolerar? ¿Qué vas a tolerar? Que tu hermano es más lento, que él habla más lento, ¿sí? Porque uno es... Sí, las diferencias entre la familia que puede hablar. Claro, cosas tan simples como eso. Y respetar, ¿no? O sea, respetar que el otro hable, porque luego hay unos que son muy extrovertidos y no permiten los tiempos del que es introvertido. Guarda silencio para que escuches la opinión del otro, porque a veces esos están viendo todo el panorama y son los que te dan las mejores opiniones, pero resulta que sus tiempos no son los tiempos de otros, ¿verdad? Sí. No les das la palabra. No, no, porque se desesperan los que son... Voy a la pausa, Rosy. Voy a la pausa, Rosy. Voy a la pausa. Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Dice Guadalupe Gutiérrez, mi familia solía ser autoritaria por mí y yo ahora que veo a mi hija, ella es mixta. Cuando está enojada es autoritaria y cuando está bien es democrática. ¿Cómo le puedo ayudar? Tengo otro hijo de veintidós años que desde chico lo enseñé a limpiar y arreglar su cuarto y ahora no quiere hacer nada. Antes me enojaba con él y ahora cierro la puerta para no ver su cuarto. ¿Cómo puedo ser democrática con él? Habría que ver qué edad tiene, porque... Tiene el hijo veintidós años. Ah, no, no, ya. Bueno, pudiera ser... Sí, que siempre desde chico lo educó de esa manera, pero ya creció y ahora ya... Ajá, le vale, ¿verdad? Mira, pudiera ser que revise otras áreas de él, si va bien, si trabaja, si estudia, si no, quiere decir que ese muchacho está deprimido, ¿eh? Un cuarto en desorden es un desorden mental, así que este, cuidado y entonces... Dicen cómo está su cuerpo, está su cabeza. Sí, ahora probablemente a veces hay chicos que son señales para saber que están en adicciones o en alcohol. Digo, señora, no quiero juzgar, no lo estoy diciendo por ti. No, 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 no por ella, pero pudiera ser, ¿no? Sí, a veces los papás no queremos ver, ¿no? Pero son señales, esas son señales, mira, me acuerdo unos este que me dijeron en consulta, ¿no? Pues el hijo dejaba señales de que este se drogaba con cocaína en el baño y demás y los papás decían que eran los amigos de él cuando iban, entonces tardamos años, años en negación para aceptar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Y esta cuestión de que dice que su hija... Ah, perdón, deja contestar, sí, a ver, platica con tu hija y coméntale tú cómo viviste la autoridad con tus papás, cómo te sentiste tú, y entonces tú, digo, en una plática y mira, mira que si lo hacen en algo, por ejemplo, tú le invitas un cafecito y se ponen a charlar las dos, o otra sería, compren mi libro para que veas y tengas más tu material para comentarle a ella y luego ya le dices, oye, hija, fíjate que yo veo estos detalles, empieza con decirle qué ves bien en ella, no la crítica, sino qué ves bien, mira, uy, a mí me encanta cuando haces esto con tus hijos, pero fíjate que a veces yo veo que haces esto, ¿no? Y a lo mejor tienes mi modelo, o sea, acepten como nosotros decir, pues yo hice esto mal, pero yo lo sabía por desconocimiento, ¿verdad? Porque dice uno, ¿cómo criticas a los papás? Yo digo, pues yo la verdad sí sufrí con ese sistema porque había muchos castigos, ¿no? Y yo me ponía a pensar de niña y decía, qué injustos, qué injustos, o sea, yo vivía pensando en la justicia, ¿no? Oye, Rosy, ahorita que dices que reconocer que a lo mejor ella lo hizo mal, que no repita ese patrón, ¿se vale pedirle perdón al hijo? Por supuesto, mira, es un acto tan sublime hacer eso, claro que yo lo he hecho muchas veces con mis hijos, ¿no? Les ofrezco disculpas porque me exalté, porque me enojé, porque les grité, mira, lo he hecho con mis nietos. No, porque los educaste de una manera que a lo mejor tú ya ahorita te das cuenta que dices, me equivoqué. En cierto detalle, o sea, aceptar, o sea, no les voy a decir que en general, ¿no? Es decir, a veces les grité, sí, o sea, sí, lo acepto, por esto y por eso, que también ellos entiendan que somos humanos y que tenemos nuestro descontrol, ¿no? A veces las emociones se nos salen de control, pero tiene uno que ser específico, ¿en qué cosa? No le vas a pedir, perdónenme, ah, no, porque le vas a dar un poder enorme, van a decir, mi madre acepta que en todo está mal, entonces te debilitas mucho. No, o sea, ¿aceptar en qué? Porque si no, la verdad, una autoridad debilitada no les funciona a los hijos. Dice, yo crecí en una familia autoritaria y creo que mi familia es democrática, aunque uno de mis hijos dice que es mano de hierro y guante de terciopelo, saludos, Ana Costa, parte por el libro. Está bien, está bien eso, ¿no? Este, el mano de hierro y guante de terciopelo. Quiere decir que, bueno, a veces entiendes, te pones, casi, este, lo aceptas, te entiendes y ves y se ponen sensibles los dos. Eso está muy bien, ¿no? Y entonces a veces gritamos y dices, sí, sí, no, o sea, no se asusten. ¿Cómo ser firme sin pasarte a ser autoritaria? Ajá. Fíjate que autoridad y poder no es lo mismo, ¿sí? Poder es porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy el maestro, porque soy el jefe. Ese es un poder que te da, esa jerarquía. Y entonces por tener poder, puedes golpear, puedes insultar, porque soy tu madre, dice, ¿no? Sí, sí lo podrás decir, a veces dices, llegas a tales horas o no, no hay este permiso y te pones bien firme y ya no negocies. La autoridad no tiene que negociar mucho, ¿sí? Aclaran y dicen que estén las reglas bien claritas. Muy claras, ¿sí? A veces es necesario que estén escritos, pero a veces algunos papás cuando se lo sugieron lo hacen, ¿no? Hacen su reglamento por escrito, bueno. Reglamento de la casa. Sí, pero por favor, no lo pongan en la pared y estén balomeando cada rato, porque, bueno. Mira, incluso hay señoras que lo llegan a hacer, este, que cuando tienen relaciones con el marido ponen, y pobrecito, ¿no? Pues este, peor, ¿no? O sea, le va peor, menos va a querer él. No, no. Eso es conductismo, ¿no? Esos son modelos de, este, de muy americanos, donde todo tiene que ser premiado y castigado. ¿Sí? Funciona en algunas cosas, pero no, no en todo. Entonces la autoridad dice, por ejemplo, la hora de llegada es a tales horas, te voy a dar permiso de que vayas a esa fiesta a tales horas. Y si no llega, si no llegas a tales horas, la sanción es, o no vuelves a salir, pero la tienes que cumplir para que funcione. La verdad es, como en las autoridades, este, que todas las reglas que tenemos como ciudadanos. ¿Sí? ¿La sanción cuál es? Bueno, pues regularmente es, o detención, o multa económica, ¿no? Este, pero tiene que estar acá. El problema es que hay mucha impunidad. En este ejemplo que dabas de que llega tarde el hijo, cuando tú le dijiste una hora de llegada, o sea, no te exaltan, ni gritan, ni fueran más y decís, ya sabías lo que va a pasar, o sea. Claro, claro, ¿verdad? ¿Rompiste la regla? Sí. Probablemente estés muy en molesta cuando llega él, entonces le dices, en la mañana hablamos, porque hay mamás que se la pasan esperándolos, ¿no? Y entonces ellos llegan más tarde, más tarde, pero ¿sabes qué? Es para medirte como autoridad. Ah, al cabo no me dicen nada. Y los papás están asustados, están asustados de que no llega, y más en estos tiempos que ya no les dice nada cuando llegan, y entonces el chico a veces no llega ni a dormir. ¿Por qué? Porque están esperando que les jales la rienda, te están midiendo como autoridad, incluso lo hacen con los maestros. Te retan, ¿sabes? Te retan, ahorita están, la verdad ahorita los chicos están muy inteligentes, ¿por qué? Porque pues todos los medios tienen a su alcance, ¿sí? O sea, el internet, todo, todo, y luego más comunicación, están muy despiertos. Entonces, no está fácil ser papá, ¿eh? No, no, no está fácil. Buenas tardes, dice, un saludo cariñoso a la invitada, una pregunta, mi hermana tiene una pequeña de cuatro años, y es simplemente insoportable, así le pone el adjetivo. Es demandante, chillona, exigente, pero lo que más me molesta es que reta a cualquiera, no importándole que si mi hermana, que esté mi hermana o mi cuñado, dice, ¿cómo puedo hablar con mi hermana? Porque ella no quiere escuchar la verdad de mi sobrina, es simplemente la excusa en todas sus acciones. Es Rosy desde Austin, Texas, nos está escuchando tu tocayo. Ah, bueno, le iba a decir, tráeme la consulta, ¿verdad? Pues no sé dónde está tu hermana, si está allá o está acá. Mira, ahí necesita. Está creando una tirana. Mira, está echando a perder a la pobre niña, ¿no? Pero mira, ese tipo de niños esconden situaciones de pareja o situaciones familiares, o también esconden otro, un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva, que igual no estoy diciendo que sea el caso de ella, estoy especulando en posibilidades. Sin conocer más. Ajá, en posibilidades. ¿Cuál podría ser? Que esa niña está sobreprotegida, ¿por qué? Fue una niña no planeada, no deseada, ¿sí? A lo mejor guarda algún secreto de algo, de que a veces… Hija única también puede ser. Sí, 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 sí. O sea, está sobreprotegida. ¿Por qué le toleran tanto? A otra cosa. Hay niños que tienen esa personalidad. Te digo, cuando a mí me lo llevan, bueno, le tengo que buscar por todas las áreas para no culpar nada más al niño, porque a veces el niño, te digo, es el que los trae a consulta, si acaso lo lleva, ¿no? Y entonces él me da información de cómo está. El entorno. Y a veces el niño es un chivo expiatorio, al que se le culpa de todo o al que estás observando, se llama el foco de atención, ¿sí? ¿Verdad? Que igual a nivel macro en un país, igual agarramos un chivo expiatorio, ¿verdad? ¿Para qué? Nos sirve para distraer, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puede tener esa niña? Un problema digestivo. También. Sí, fíjate, un problema digestivo te pone de mal humor, ¿sí? Que esa niña no esté obrando todos los días. Pueden, hay niños que a veces duran tres, cuatro días sin ir al baño y eso te pone súper de malas, ¿no? Que no tome agua, precisamente por lo mismo, ¿sí? Que traiga un problema de amígdolas crónico. Déjame ir a la pausa, Rosy, y ahorita regresamos con más. Dos de la tarde con cincuenta minutos. Dice Gabriel Pérez, en mi casa fue autoritaria la familia y ahora en mi familia es democrática. A mí no me gustaba que mi papá siempre diera la última palabra. Mi mamá decía que no lo contrariáramos o contradijéramos y así teníamos la fiesta en paz. Esta cuestión de que por qué. Y se van reprimiendo y se van reprimiendo y cuando llegan a cierta edad los hijos o corren o se vuelven unos rebeldes, ¿no? Van acumulando, van acumulando, ¿no? Odio también. Sí, sí, resentimiento, claro. Van acumulando. ¿Cómo llegar a acuerdos en familia? Porque de repente tú puedes, o sea, más bien, ¿cómo no decir? Es que porque lo digo yo y lo digo yo y lo haces. Pues cuando ya hay mucha discusión, entonces sí tiene que haber ese tipo de autoridad y decir, ya, o sea, yo tengo que tomar la decisión y punto y los demás. Porque es la autoridad en jerarquía, ¿no? Sí, claro, porque si no se la vas a dejar a alguien, ¿no? Ay, es que tu hermano diario se enoja, entonces a él le vamos a, ay, le vamos a cumplir. Pasa mucho eso. A veces, este, con los hermanitos que se pelean, siempre le dan la razón al más chiquito. Y entonces el más chiquito se vuelve un abusivo. Y el grande va a quedar. No le hagas nada, es que está chiquito. No, le dije. Yo les digo, déjalo que le ponga unas para que entienda, porque si no se las van a poner. Allá afuera, para que entienda él que ese tiene más fuerza que él. Y que eso le vas a hacer allá con los demás, si no se va a hacer un abusivo. Claro, y volvemos a lo mismo del respeto, de la tolerancia. Claro. ¿No? Y fíjate, este, hablando tanto que se está hablando del bullying, ¿qué está haciendo? ¿Por qué a alguien le hacen bullying? Porque ese niño ha permitido y ha sido muy pasivo, introvertido, pasivo y demás. Entonces, atrae al otro, que es el opuesto total. Entonces, no tienes tú que castigar nada más al agresivo, sino enseñar al otro que se defienda. ¿Sí? Y no estoy diciendo que ese niño se vuelva golpeador y demás. No. Tú le vas a empoderar nada más y decirle, tú a ver cómo te defiendes. Porque si siempre están protegiendo, ay, pobrecito, es que ¿por qué es niña? Ay, mira, ahora que me encuentro papeles que dicen, protegiéndonos a las mujeres de subirte al camión y que los piropos son, ay, mira, la verdad, eso me, que son agresión los piropos y demás. Digo, ay, tan bonito que suenan, ¿verdad? Bueno, pero pues si ya son agresivos, ay, pues uno sabrá si los soy yo, te quedas con ellos, ¿no? Pero me parece que estamos exagerando en proteger otra vez a la mujer, ¿no? Si las mujeres nos hemos vuelto bien masculinas también. Que también tiene su lado delicado, ¿eh? No, pues tampoco, claro. Tampoco no va por ahí. Es que estamos desequilibrados, ¿no? Estamos desfasadas, ¿no? No nos hemos equilibrado. Bueno, mira, vamos analizando el modelo, el modelo de gobierno, ¿sí? Por años, por 70 años tuvimos un gobierno autoritario, que fue el PRI, ¿sí? Y que parecía que todo funcionaba bien, lo que pasa que muchas cosas se hacían bajo el agua, de eso hablo en mi libro. Sí, se hacían bajo el agua. Era un modelo paternalista, donde el PRI parecía que te daba dádivas, ¿no? Y la gente se las creía, pues. Entonces, rompe ese modelo cuando entra Vicente Fox. Y entonces, parecía, creíamos que todo iba a ser democrático. Bueno, resultó que tampoco nos agradó, ¿no? ¿Verdad? No funcionaba. Porque pasar de un modelo tan represor. Fue demasiado relajado el del... El gobierno de él. Él no se quiso meter en broncas con los del narcotráfico ni nada. A la cuenta las familias que dicen, bueno. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Dejó crecer la delincuencia, ¿no? Bueno, ahorita, ¿qué tenemos? La gente dice que un gobierno autoritario no es cierto. El de Peña Nieto no es un gobierno autoritario. Ojalá y fuera. Ya hubiera puesto en paso muchas cosas. No. Lo que pasa es que cada que hacer algo, quiere hacer algo, hacer un cambio, los grupos se van encima. Y ahorita, ¿qué sucede? Que eso te digo cuando se suelta o se relaja un modelo. ¿Qué sucede? Todos quieren que les dé sus derechos. Entonces, ahorita todas las minorías, ¿verdad? Por ejemplo, la comunidad homosexual, la comunidad lésbica, en fin, piden, piden todos sus derechos, todos quieren sus derechos. Entonces, dices, ¿cómo darle derechos a todos sin que se molesten los demás? Porque luego están los otros, los represores, que no los quieren, en fin, ¿no? Entonces, no es un gobierno autoritario. Es un gobierno mixto, ¿verdad? Pero eso es lo que complica. Y a veces quisiéramos que fuera bien autoritario. ¿Verdad? Pero luego repelamos todos los demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la familia, la figura, la mejor paterna o materna, alguno de los dos, pues, es permisiva y la otra es autoritaria? Sí, entonces los hijos… Hay un choque. Por supuesto. Los hijos se van con el que les permita todo, ¿no? Y entonces, le toman resentimiento al otro. Y esa… Y es el malo de la película. Es el malo, sí. Y ese hombre o mujer no le queda otra más que volverse enojón, porque pues ahí le dejan toda la autoridad. Mira, un ejemplo, este, recuerdo de una familia que el papá trabajaba afuera. Y entonces venía el fin de semana. Y él lo que quería, pues, es llegar relajadamente por toda la semana estresado, ¿no? Entonces, la mamá no hacía nada en toda la semana. Cuando llegaba él, barrían y tiraban todo lo que estaba en el suelo. No recogían juguetes ni nada. Toda la basura, toda la basura. Porque iba a venir el señor y entonces los iba a criticar que no hacía nada en toda la semana. Bueno, compraba comida chatarra, pura pizza, hamburguesa y demás, ¿no? Entonces, ella quería que él regañara cosas que ella no hacía, ¿no? Entonces, eso que… Una confusión tremenda a los hijos. ¿Sí? O sea, no saben a quién hacerle caso. Y el pobre hombre, él nomás quería venir a disfrutar a su familia. Entonces, ahí sí complica. Este, que no hay… No hay autoridad, pues. Dice aquí, buenas tardes. Yo recuerdo de mi niñez la mirada de mi padre que decía, estate quieta, con la mirada, ¿eh? Nada más. Con los puros ojos y… Y no necesitaba ni que me alzara la voz. Hoy en día los niños quieren tomar la autoridad, pero hay que ponerle límite. Los padres en ocasiones, al igual que los hijos, cometemos errores y es válido por ambas partes pedir disculpas. Es más que nada sabiduría y nobleza. Sí, así es. Como decíamos hace rato, no te va a restar autoridad si tú aceptas que cometiste un error o que lo ofendiste o que le dijiste algo que el hijo no le gustó. Entonces, pero les digo, que sean específicos nada más en qué fue. Dice por acá, estas reglas a las que se refieren, podríamos seguirlas aplicando aunque son adultos, pero aún viven con las papás. Ah, sí, sí, sí. O sea, aunque sean adultos, puedes aplicarlas. Claro. Si siguen viviendo contigo, aunque los hijos den dinero, a no ser que ellos realmente mantengan la casa, pero incluso si dan dinero, tienes que poner reglas que pueden ser ya más flexibles, por ejemplo, en llegadas y demás, ¿no? Pero mira, hay hijos que ven a la casa como un hotel, ¿no? Llegan a dormir cuando quieren, hacen lo que quieran, nomás porque dicen que ya están trabajando. No, bueno, se supone que la casa sigue siendo de los papás y los papás tienen que poner las reglas aunque vivan ahí. Sí, porque si no se vuelve un caos. Dice por ahí, si quieres poner las reglas, consiguete tu propio espacio. Es lo que yo les digo a muchos papás, ¿sabes qué? Si te está casando, pues ya que se vaya a vivir solo, porque entonces es una relación de conveniencia. Exacto. Me conviene estar aquí porque me ahorro mucha lana y voy y me la gasto afuera, ¿no? Ya veo lo que quiero. Exacto. ¿No? Sí. Oye, pues el libro se llama Democracia, semillas a cultivar desde la familia. ¿Dónde lo consiguen, Rosy? Mira, que se metan a mi página o que me llamen por teléfono para decirles en qué lugar les quedan cerca, se los puedo enviar hasta Estados Unidos o donde quieran. Mi página es www.rosachavez.com.mx y mi teléfono 3632-3166. Me encuentran fácilmente en todas las redes, ¿eh? En todas las redes sociales. Próximamente tendrás en el principio de diciembre un taller que se llama, se llama Recupera el sentido de tu vida. Como uno de mis libros, sí. Y es un trabajo. ¿A quién va dirigido? ¿Quién lo puede tomar? Cualquier persona, pero no niños, pues, este, ya. Adultos. Adultos, sí. Este, algunos adolescentes, depende, ¿no? Porque, mira, es un trabajo muy intenso, un trabajo interior con varias técnicas que yo fui desarrollando por muchos años y es un fin de semana. Entonces, nos vamos el viernes en la tarde a Tapalpa, regresamos el domingo. Es 4 y 5 y 6 de diciembre. Sí, este, todo el día incluye, este, pues, las comidas, la estancia, el lugar está muy, muy bonito para poder trabajar. De verdad, es intenso, es crecimiento interior. Y cada quien va a resolver los problemas que trae, o sea, muchos se dan cuenta de algún trauma que trajeron de niño y que le sigue perturbando hasta la sala. Y que lo sigues, este, pues, este, heredando a los hijos. A los hijos, sí, ¿no? Esos son nuestros fantasmas del pasado, que se los transmites a los hijos. Pues, danos el teléfono nuevamente para pedir información sobre este evento y sobre tu libro. Mira, es 36, 32, 31, 6, 6. Para los que están fuera, el LADA 33. Pues, yo te quiero agradecer mucho, Rosy Chávez, por venir con nosotros esta tarde a hablar de ese tipo de temas que siempre son muy útiles y nos caen muy bien esos consejos. Parecen tan simples, pero fíjate que en la simpleza es donde está, a veces, el punto donde no encontramos, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias. ¿Vas a decir quién se lo ganó? Voy a decir quién se lo ganó, ahorita en un momento más. No sin antes hacer también otra invitación, porque tenemos pendiente el próximo, 21 de noviembre. Anoten, chicas y chicos, la fecha de Salud Mente y Cuerpo, este evento que tuvimos que cancelar por la llegada del huracán Patricia y que, bueno, tuvimos que moverlo al 21 de noviembre, pero se va a llevar a cabo con esta nueva fecha en el Salón Regional, en la planta alta de la Expo Guadalajara. La entrada es libre, así que ahí te esperamos, descubriendo los beneficios de vivir en armonía, en equilibrio y con calidad de vida. Muy buenos temas todos. Va a estar el doctor Gilberto Priego hablando de la agrura que todos tienen. Va a estar Luisa Ortega con el tema, dónde se esconde el azúcar en los alimentos, cuestiones de nutrición que siempre trata muy bien Luisa Ortega, mitos y realidades de la mamografía, las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades y también depresión yo, cómo identificarla y tratarla con el psiquiatra del doctor Manuel Alberto Aguilar. Ahí los esperamos. La entrada es libre a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. La ganadora del libro es Guadalupe Gutiérrez. Muchas felicidades.